¿Cómo lo ves? Hay poca cosa. Si solamente comemos gacha, podemos tirar por lo menos un par de semanas. Uy, Jesús. Es muy extraño ver a los señores por estos lares. Andamos mirando a ver qué tal estábamos de provisión. Y no quiera saber la respuesta. A mí me lo va a decir, señora, que estoy todo el día ahí metida. Con esto de la protesta, no quiere venir nadie a dar clases de baile. Y ese era nuestro principal ingreso. Como lo del banco se retrase mucho, no va a poder ir al mercado ni a comprar unos rábanos. Bueno, a ver, ¿eh? Tampoco no se me vengan abajo. Ya van a ver cómo el viento puede cambiar de un día para otro, ¿eh? A mí no se me ha dado tan mal. He hecho buenos negocios. Y he conseguido buenos duros también después de empeñar los abanicos y las joyas que me ha dado, señora. Con esto tenemos para un mes enterito. Y si no hay para comprar pollo, pues comeremos sardinas. ¡Ay, Arancha! ¡Eres un zoo! ¡Ay! Pero ¿qué íbamos a hacer sin ti? Me da mucho coraje que tengas que deshacerte de tus cosas. Yo también lo siento, pero hijo, ¿no queda más remedio? Que no tenemos el agua en el cogote, que nos llega la coronilla. Bueno, si le dejasen actuar a Cinta, pues igual ganaban unas pesetas con eso. Que no, eso no puede ser. ¿Y por qué? A la niña le hace ilusión subirse a un escenario. Y a mí me gustaría ayudarla. Y no lo digo por el dinero. Aunque nos venga también. Pero señora, si es que el arte corre por sus venas, igual que corre por las suyas. ¿No sería una lástima echar a perder ese don? Que no. Que yo no quiero esa vida para mi hija. Que solo que quiero convertirla en una señorita y casarla bien. Tú sabes que eso no es lo que ella quiere. Cinta ha madurado, señora. Y ha aprendido la lección. Pero si está deseando arrimar el hombro para ayudar en casa. La verdad es que no nos vendría nada mal que nos echará un cable. ¿De verdad lo ves tú tan claro? ¿Crees que la niña debe actuar? Madre, eso ni lo dudes. No hay nada que desee más en este mundo. ¿Ya la has escuchado? ¿Tontos seríamos si nos enrocamos en que se quede en casa? Tiene talento de sobra. Y nosotro dinero de falta. Todo en caja. Mejor que un reloj suizo, vamos. Está bien. Actuará. Pero solo hasta que se solucionen nuestros problemas de Monice, ¿eh? ¿Está claro? Ay, mi niña. ¿Qué? Tienes son losялos.